De esta manera, en un acto especial, el directorio de la Fexpo Pando, conformado por los empresarios privados, asociación de ganaderos, cámara industrial y comercio, realizaron el lanzamiento oficial de la Feria Internacional Fexpo Pando 2018. Mis sinceros agradecimientos a nombre del sector ganadero, al señor gobernador por el apoyo que nos diera para presentar el proyecto ante el gobierno nacional y especialmente agradecer al señor presidente de la República, don Juan Evo Morales, Aiva, por estar financiando a través del programa Evo Cumple, la infraestructura del tinglado de más de 500 metros cuadrados con más de 4 millones de bolivianos que estarán listos para el mes de octubre de este año. Más de 25 expositores realizarán la presentación de diferentes productos, además se contará con instituciones. En este programa de inicio de otra feria para nuestro departamento, una feria que se va consolidando, una feria que ya no es una institución o dos las que organizan, una feria que pertenece al pueblo maldino ahora, una feria que participan todas las instituciones de nuestro departamento, que participan organizaciones económicas y sociales de nuestro departamento, son de ustedes de esta feria.